Uno de los cambios que ha generado muchos mitos en la miscelánea fiscal es la propuesta que busca hacer obligatorio que al cumplir 18 años los jóvenes tengan que obtener su registro federal de contribuyentes de manera obligatoria. El principal objetivo de plantear que todos los mexicanos mayores de 18 años tengan que tramitar de manera obligatoria su registro federal de contribuyentes RFC es evitar el robo de identidad de jóvenes por parte de factureras para simular y hacer fraudes. Así lo explica en entrevista Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria SAT, quien asegura que no busca cobrar multas, sino proteger a los jóvenes. Afirma que uno de cada tres RFC presenta actividad irregular lo que implica 30 millones de contribuyentes. Detalla que entre las actividades irregulares destacan personas con diversos patrones en diferentes estados de la república, a los que varias empresas fantasmas les hacen pagos de hasta 80 millones de pesos en un mes. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.